En Barcelona se celebra el IV Congreso Internacional de los Amigos del Circo, que son muchos y esparcidos por todo el mundo. Nodo se asocia a los actos, tomando buena nota de todo e interviniendo, como luego se verá. Se han montado unos paneles de fotografías en las que los viejos aficionados pueden recordar figuras estelares de la historia circense. Luego se inicia el Congreso, en el cual va a proyectarse nuestro documental El Circo viene y se va, con guión de Alfredo Marquerí, cuyos conocimientos en la materia son notorios. Y por la noche todos los congresistas asisten a una sensacional velada, en la que bajo la carpa multicolor se han dado cita lo más granado del espectáculo circense mundial. Los poderosos elefantes. Diferentes números ecuestres. Brillantes desfiles. Las divertidas pantomimas de los augustos. A quienes Charlie Ribble aplaude complacido, los antipodistas. Los espectaculares olímpicos. Pinito de Loro, ausente a su pesar, como testigo de excepción. Finalmente hay una entrega de trofeos. Una condecoración internacional para el gran Charlie Ribble. Y otra para la valerosa Pinito, que luce un vistoso modelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!